Queremos agradecer a Cámara de Comercio y a todos los que han asistido federaciones, uniones industriales. Esta es una charla que la estamos llevando adelante en todo el país, que tiene que ver con esta premisa que nos ha determinado el presidente Mauricio Macri, que es el Estado de Estar. El Estado hoy al lado de quienes construyen la patria todos los días, que es el sector privado, que son los productores, que son, digamos, los industriales, los constructores. Y lo que venimos a traer, a presentar estas nuevas herramientas que están en la Argentina y que tienen que ver con las viviendas, con la demanda de viviendas que existen en la Argentina, un millón y medio, por lo menos, de viviendas, donde hay en marcha ya varias unidades, tanto de Techo Digno como Fonavi. Y esto que vamos a plantear tiene que ver con las viviendas a ejecutarse. En los lugares, en las ciudades, donde el sector de la construcción tiene un rol importante. Donde son actores que tienen que ver, ¿no es cierto?, con estos créditos que hoy existen desde Banca Nación y que nosotros lo vamos a explicar en esta jornada, ya que si bien impactan la primera trinchera y debe tener conocimiento el intendente, también los gobernadores provinciales, pero estas herramientas hay que acercar de primera mano al sector de la construcción. Ingeniera, ¿cuáles son los ejes fundamentales para comprender estos planes de viviendas? Está la operatoria del Procrear, donde pueden ser protagonistas las empresas, los desarrollistas, los gremios, teniendo un terreno. Entonces vienen los créditos de Banco Nación destinados, ¿no es cierto?, o al intendente o al gremio que siempre tiene que pasar por el intendente, pero va en forma paralela a los institutos de vivienda. O sea, esto no pasa por el instituto de vivienda. Venimos a escuchar el acercamiento que tiene el sector de Nación para los emprendimientos públicos y privados, con el financiamiento desde Banco Nación.